Para ampliar el servicio de seguridad a los turistas que llegan a la capital antioqueña, la policía dispuso de un grupo de uniformados que dominan el idioma inglés. Así podrán comunicarse al 100% con los visitantes. Los uniformados están capacitados en atender inquietudes o llamados de auxilio a quienes hablen en inglés. Serán ubicados en sitios de concurrencia de turistas, donde han aumentado delitos como hurto y fleteo a turistas nacionales o extranjeros. Contamos con cuatro policías que son bilingües. El idioma especial que estamos trabajando es el inglés y esto nos permite una mayor interacción para indicarle a las personas que deben acudir a lugares reconocidos. Estos policías también trabajarán de forma coordinada con operadores de turismo y hoteleros. Articular con los hostales, con los hoteles para hacer campañas de prevención. Frente a los turistas, darles a conocer medidas de autocuidados y también hacer controles en los establecimientos abiertos al público. El alto oficial también recomendó a los turistas hacer un uso adecuado de redes sociales y plataformas para no caer en manos de delincuentes.